Compañeras y compañeros diputados, desde hace algunos años nuestro país se enfrenta dos procesos relevantes que impactan la salud de la población, conocidos como la transición demográfica y la transición epidemiológica. Estos han permitido por un lado un aumento de la esperanza de vida, pero también que regularmente ésta se acompañe del incremento o persistencia de la mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas, entre las que podemos encontrar a las conocidas como neoplasias malignas o cáncer. Es muy importante enfatizar que la mayoría de los tipos de cáncer son curables o tratables si se detectan a tiempo. Por ello, la atención oportuna y las acciones de prevención resultan cruciales para la reducción de la mortandad por esta enfermedad. Sin embargo, según la Secretaría de Salud, el 60% de los casos se detectan en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de realizar tratamientos eficaces y lograr la curación han menguado considerablemente, lo que incrementa las probabilidades de muerte. En México, lo hemos escuchado, el cáncer es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Algunas estimaciones señalan que cada año se suman más de 128 mil casos nuevos, aunque la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer eleva esta cifra hasta los 140 mil. Algunos estudios han constatado la existencia de diferencias en las tasas de mortalidad por cáncer según la localización del tumor. Los resultados señalan también que en algunos de los estados del norte del país es donde se registran las tasas más elevadas por cáncer de pulmón y bronquios, colon, mama y ovario, mientras que en los estados del sur las tasas más altas fueron para el cáncer cérvico-uterino, de estómago y de hígado. Estas diferencias están sin duda vinculadas a las características propias de la población, sus estilos de vida, marginación, nivel sociocultural, pobreza, así como con los recursos económicos que se destinan a la atención de la salud. Conocer toda la información relacionada con este padecimiento permitirá abordar con mayor prevención, precisión su prevención, diagnóstico oportuno y atención, así como, muy importante, mejorar las políticas y estrategias de atención integral en las poblaciones sintomáticas y en las poblaciones asintomáticas pero en riesgo. Contar con la información sobre esta enfermedad permitirá que en el futuro podamos controlar mejor el cáncer, lo que no implica su erradicación pero sí una disminución de los casos evitables y una mayor tasa de curación de los cánceres diagnosticados y tratados. Esto significa poder evitar el dolor evitable. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional los invita a votar a favor del presente dictamen, mediante el cual se reforma y adiciona la Ley General de Salud para establecer el Registro Nacional de Cáncer que nos permitirá conocer toda la información sobre esta enfermedad para tomar las mejores decisiones de políticas públicas y poder atenderla de forma eficaz. Muchas gracias. 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 Gracias.